¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a The Warning. En este caso, como leyeron en el título y vieron en la miniatura, es Black Holes. ¿Es la primera vez que reacciono a esta canción en el canal? No recuerdo. Creo que sí. Ya la conozco la canción, no les voy a mentir, no les voy a decir, ay, no, no la conozco. No, la conozco, me encanta, la adoro y hay algo que me pasa mucho. Con estas canciones, por lo general, yo me siento más emocionado o sentimental cuando veo una reacción o cuando yo veo la canción sin estar reaccionándola. Cuando la reacciono como que hay un bloqueo, no sé a qué se deberá, en donde no puedo conectar con esa emoción del todo. O no al punto de necesitar un pañuelito para limpiarme un poco. Pero, por eso les digo, no esperen que yo me ponga a llorar acá como una niña o como un niño, porque eso no va a pasar nunca. Pero, sí voy a sentir la emoción, pero no la voy a poder, no sé, bueno, no importa, vamos a reaccionar y a ver qué pasa. Porque capaz que hoy sí, así que vamos a reaccionar a Black Holes de The Warren en Pepsi Center. Que he visto algunos videos cortitos donde ella está acompañada por un grupo de cuerdas. Vamos a ver, uno, dos y tres. Bye. 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 I thought I don't want all my different battles But I'm corrupt I got nothing left I spent all my love trying to forget Ignore your calls and let me throw the phone away Please believe me when I say Don't hold up Oops I have to put it on Because when it comes to the strings And it's beautiful That's all You kill me You kill me Okay I'll go And the love that used to change so bright it was jattered like the satellite and the bad enough starts to swallow me all I can't 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 Sube más, vamos. Perfecto. Un arreglo. Que linda que es. Fue. 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 ¡Oh, bueno! Perdón, no lo quería pausar, pero lo hice, bueno ya lo hice, y me pareció algo muy hermoso lo que acaba de hacer, me estaba ahorrando o tratando de acordar todo lo que quería comentar hasta el final y decirlo todo junto, pero ahora quiero destacar, como ella, cuando dice el último Don't Hold On, como lo mira al público, como diciéndoselo directamente a los ojos, ahí te mira, ahí, impecable. Don't hold on, don't hold on, I surrender in my defeat. Don't hold on, don't hold on, you're black holes in my feet. Oh, my God, alright. Oh, my God. Oh, my God. Uh, my God. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué buena toma! Bueno, amigas y amigos, eso fue Black House de The Warning por Pau en piano y con un acompañamiento de cuerdas que hizo la canción celestial, la hizo muy, muy, la potenció en lo que ya la canción en sí es. En una versión muy linda, que yo, hace un tiempo, pensaba, en algún momento van a tener que, digo, no hacer un show entero con una orquesta, como han hecho muchas bandas y que siempre queda muy bien, pero sí agregar algunos elementos de orquesta a sus presentaciones y qué mejor que hacerlo con esta canción. Así que esperemos que en próximos años nos vuelvan a regalar versiones diferentes de las canciones clásicas o de las canciones más mayores de edad que tienen en su repertorio. De nuevo, el escenario hermoso, las luces, las tomas de cámara increíbles, esa última que hicieron en una esquina del escenario enfocando a las acompañantes de cuerda, a Pau y a todo el público con las luces esas amarillas que ya son un clásico en la banda. Así que nos estamos viendo, si les gustó el video, déjenme su like, espero que les haya gustado. Y si no están suscrito, si me quieren hacer un gran favor, lo pueden hacer y nos estaremos viendo pronto. No sé cuál será el siguiente racimo de canciones, yo calculo que Breathe será una de ellas porque venía después de esta canción, ¿no? O las están soltando sin orden, sin respetar el orden que hicieron en el show, así que ya nos enteraremos. Nos estamos viendo, muchas gracias por ver el video y que anden muy bien, chau chau.